en cumplimiento a su filosofía humanista el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález brindará este lunes 3 del presente mes un significativo homenaje a todas las personas con capacidades especiales tanto del casco urbano como del sector rural acto que se cumplirá en el salón de la ciudad a partir de las 14 horas con la presencia de las principales autoridades los integrantes del consejo así como de los directivos de la federación de ciegos del ecuador de acuerdo a la información suministrada oficialmente el homenaje incluye refrigerio presentaciones artísticas grupos de danza y otras expresiones culturales se cumple precisamente cuando se celebra el día mundial de las discapacidades y coincide con la iniciación del seminario taller de capacitación y sensibilización dirigido al personal que elabora en los distintos programas auspiciados por el mies infa en coordinación con el gobierno municipal según dijo la vicealcaldesa ingeniera teresa feijó jaramillo el homenaje ha tenido todo el impulso del señor alcalde tal como viene ocurriendo desde el inicio de la presente administración y a la vez invitó a todas las personas niños jóvenes y adultos con discapacidad para que concurran al evento en el programa luego de la apertura del acto el alcalde hablará tanto de la importancia de la celebración del día mundial de las discapacidades como de la necesidad de unir esfuerzos entre todos para seguir impulsando el progreso y la superación de piñas las discapacidades 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 las discapacidades